Alcanza tus metas financieras y júbílate antes de lo que piensas administrando tu dinero como un profesional. No importa cuánto ganes, sino cómo lo gastas y cuánto ahorras para el futuro. Te ayudaremos. Lo primero que debes hacer es capturar cuánto tienes y cuánto debes. Los activos y pasivos vienen en diferentes tipos. Después debes registrar tus ingresos y gastos con regularidad. Esta es la clave para aprovechar al máximo la aplicación. A medida que registras información, los widgets en la pantalla de inicio te permitirán ver el resultado de tu comportamiento financiero del actual y de los últimos dos meses, agrupados por categorías. Your Money's Worth está disponible en Google Play Store y en Apple App Store en inglés, español y francés. Para obtener más información, visita www.yourmoneysworth.app.